Buenos días estudiantes y padres de familia del colegio José Acevedo y Gómez. En este vídeo encontrará información relevante para entender y desarrollar las actividades de las clases de teatro. ¡Bienvenidos! La actividad número 2 se llama Publicidad y Medios de Comunicación. El objetivo es comprender algunos elementos básicos de los mensajes publicitarios aplicándolos en la elaboración creativa de una pieza publicitaria de un producto específico. Los mensajes publicitarios generalmente tienen propósitos como informar, prevenir y convencer o persuadir a la gente para que compre algún producto o servicio. En los mensajes publicitarios que vemos en afiches, carteles y vallas, se utilizan las imágenes como un recurso visual para reforzar el mensaje. Algunos mensajes son beneficiosos, como los relacionados con la salud, cuidado del medio ambiente, etc. Pero otros buscan que compremos productos que no necesitamos o ayudan a que creamos cosas que no son reales. Veamos a continuación un vídeo explicativo sobre los objetivos y los principales medios de la publicidad. La publicidad tiene varios objetivos. Objetivos que son, primero, promocionar un producto, es decir, la empresa intenta aumentar las ventas de sus productos con una estrategia de persuasión. Segundo, informar, con el cual la empresa va a conocer sus productos dando informaciones sobre las características de los potenciales clientes. Y tercero, convencer a los consumidores de comprar los bienes o usar los servicios que la empresa ofrece. Explicamos ahora cómo se van a publicitar los productos. Los más antiguos son los anuncios publicitarios que la empresa ponen en las calles. Después, los más utilizados de algunos años, que son las medias que recogen TV, radio y magazine. Y por fin, las social medias como Facebook, Instagram, Twitter, donde toda la gente lo puede ver. Para desarrollar esta actividad, debemos escoger una imagen de revista, periódico, panfleto o folleto, dibujarla o tomarle foto y responder a las siguientes preguntas. 1. ¿Cuál es el objetivo del anuncio? ¿Vende algún producto o servicio? 2. ¿Ofrece algo de utilidad o es algo inútil? Argumenta tu respuesta. Imagina que eres el dueño de una empresa. Realiza una publicidad para un producto de tal manera que otros quieran comprarlo. Socialízalo por medio de video, audio o imagen. También lo puedes usar y lo podrás compartir en los encuentros virtuales por Zoom. Entonces, manos a la obra. Y bueno, eso es todo por ahora. Recuerden que pueden enviarme sus preguntas por medio de la plataforma Estudiar o durante los encuentros semanales por Zoom. No olviden marcar sus evidencias de trabajo con su nombre completo y curso antes de subirlos por la opción de tareas. No importa si son archivos de audio, video, fotos, enlaces o documentos. Entonces, hasta la próxima.